Mi nombre es Abdi Carrasco y soy presidente de una empresa que se llama Bonham Life. Me llamo María Francisca Canul-Suiters, soy coordinadora de inglés de preescolar a secundaria en una escuela privada. Mi nombre es Jorge Carlos García García, soy consultor en recursos humanos. Mi nombre es Liz Betberstein, soy licenciada en ciencias de la comunicación. Bueno, el día de hoy tuvimos un desayuno donde platicamos acerca de todas las expectativas, conocimos diferentes personas, diferentes puntos de vista, de las personas que están estudiando la maestría, cómo nos ha ido, qué más deberemos hacer nosotros en las plataformas, cómo interactuar con nuestros compañeros, con nuestros profesores e igual los profesores con nosotros. Para mí el llegar hoy y toparme, encontrar con compañeros y con profesores fue enriquecedor, lo deseaba. Es el segundo desayuno al que vengo y la verdad es que yo he visto que los comentarios que hacemos aquí son considerados, tomados en cuenta y eso creo que ha ayudado a mejorar la maestría. Bueno, yo decidí estudiar la maestría en hotel porque es un método que se adecua a mis necesidades de tiempo. La dinámica de poder estar en la plataforma todos los días y poder aportar a la plataforma se conjunta muy bien con el trabajo realizado. Pues el trabajo en equipo que realizo yo con mis profesores ha cambiado muchísimo. El ambiente laboral es mucho mejor, por lo menos en el área de inglés y he implementado muchísimas de las cosas que hemos aprendido en Recursos Humanos. Uno de mis proyectos es dar clases a nivel licenciatura y pues con lo que he aprendido también poner un negocio. Dentro de mis expectativas al concluir la maestría justo es, tengo un proyecto de desarrollo de un negocio. Expectativas, bueno, espero poder dirigir un colegio. Es increíble el poder tener una plataforma tan poderosa como la que tiene usted. Gracias.